Vamos a invitar al escenario a los tres candidatos a Prodigio del Año. ¡Bravo! Jesús, Gabriel, Ana y Adriana. ¡Ay, ay, ay! Bueno, campeones, estamos aquí listos para escuchar el veredicto del público. A ver qué pasa. El veredicto del público, precisamente aquí reunido hoy en el Centro Cultural Miguel de Líbez de Valladolid, ese voto electrónico. Yo os digo una cosa de verdad, desde el estómago es que no puedo, de los nervios, tengo un poquito de dolor de cabeza incluso, porque yo tengo la sensación de que hay más emoción en ese escenario que en el capítulo final de una telenovela. Pero de las telenovelas de antes, porque ahora son todas tremendas, de delincuentes y de todo, de las que escribía yo, por lo menos, que había que esperar ese momento en que de verdad o se casaban o no se casaban, o nacía el niño o no nacía, en fin. Muy bien, pues aquí estamos. Iba a decir poneros a mi lado, pero ya estáis a mi lado. Agarraros las manitas, si podéis. Sí, bueno, si puede, la escayola, la famosísima escayola de Jesús Gabriel. Vale, ahora viene la decisión más importante de toda la segunda edición. ¿Estás preparados? Sí, sí. Ainhoa, Nacho y Andrés, por favor, subid aquí con nosotros, acompañarnos. Muy bien, porque muy bien, muchísimas gracias. Ainhoa, te has quedado un poco sola en ese momento allí, pero gracias porque teneros aquí cerca realmente nos da un poquito de centro. De otra manera, las sensaciones que vivimos acá va a ser prácticamente que en este escenario salgamos algunos de nosotros volando. Bueno, y es que además, por si no teníamos pocas sorpresas y emociones hoy, la persona que va a entregar el premio va a ser una persona muy especial y muy querida por todos. Que pase, Saiz Ramos, prodigio del año 2019. ¡Guau, Saiz! ¡Saiz! ¡Qué guapo, por favor! ¿Cómo estás? ¿Quieres ir a saludar al jurado? ¡Claro que sí, hombre! Muy bien, me encanta Andrés y por supuesto Nacho, que fue su categoría en donde ganaste Prodigios del año 2019. ¡Alegrísimos de verte, Saiz! Y en este mismo escenario, cuyo público te dio el triunfo. Es una maravilla. Oye, qué elegante, además vas elegantísima. Muy bien. Y a juego con los colores, porque aquí siempre te lo comentábamos, esto del look. Te has vestido un poco también a juego con Borges, el hermano de Lorien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha sido todo desde que ha sido prodigio del año? La verdad que ha sido un gran empujón para mí, personalmente. Creo que me ha hecho trabajar más maduro en la hora de hacer una barra, una clase. Y bueno, este programa es magnífico. O sea, yo lo veía desde casa y pensaba, jolín, qué bien que lo esté viendo tanta gente y que se esté viendo de verdad que hay futuro en este país de gente que tiene muy buen nivel. Bravo, Saiz. Muchísimas gracias. Bravo, a vosotros. Qué placer. Qué placer. Muy bien. Muy bien, Saiz. Es verdad, de eso se trata. Ustedes son un inmenso talento, son el futuro de la arte y de la cultura en este país y es magnífico compartir escenario con vosotros. Pero también hay alguien muy importante a la hora de la decisión de un premio tan importante como el de prodigio del año. Y para dar fe de que todo está en orden, que pase doña María Cruz Cano Torres, la notario del programa, con el sobre que contiene el nombre del ganador. Muchas gracias. Muchas gracias y encantado de verla otra vez. Maravillosa. Gracias. Muy bien, pues, este es el sobre. ¡Guau! Pues te voy a decir una cosa, esto es mucho más fuerte que entregar el Oscar. Pues seguramente, nunca estamos ahí, pero seguro que esto es peor. Bueno, pues mira, tienes razón, yo empecé a abrirlo. Pues nada, empieza, empieza. Por primera vez en la historia de la televisión. Nos vamos a enterar tú y yo antes que nadie. Sí, es verdad. Bueno, y Saiz, claro, que está aquí cerca. Saiz también, es verdad. Espérate un momento. Muy bien, lo voy a poner adelante, ¿vale? Vale. Muy bien. Jesús Gabriel. robbed, que es muy bien. Aunque usted ve en contra, tenemos un Jar. ¡A tu madre! Jesús Gabriel, ¿quieres decir algo? Quiero dar gracias a todo el mundo que me ha votado y sobre todo a mi madre, que es la que me ha ayudado. Vamos a pedirle a tu mamá que suba, está allí. Claro, yo creo que puede. La mamá sí puede, la pobre. Señora Bueno. Ay, Dios mío, amor mío. Y avanzamos, cuidado acá. Un segundo, Jesús Gabriel. Ya estamos tu mamá y yo llorando. Aquí están. Muy bien. Ay, Paula. Cuántas emociones, por favor. Bueno, nosotros nos vamos. Vamos, ya se acaba esto, pero siempre estaremos en vuestros corazones y vosotros en el nuestro, esto seguro. Gracias, Valladolid, y gracias a toda España. Nos vemos la temporada 3 de Prodigio, seguro. Se os quiere. Si pudiese viajar en el tiempo, me gustaría ir a la primera gala de esta edición para revivir todo lo que he sentido, pero ya casi que vamos a llorar por la mamá de Jesús Gabriel y Jesús Gabriel. No tenemos máquina del tiempo, pero tenemos una fantástica orquesta capaz de hacernos viajar por las emociones. Música, maestro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!